La decisión del gobernador se conoció al término de la Junta Extraordinaria del Hospital. La institución deberá nuevamente recuperar su rumbo, fortalecerse. Esta es una gran oportunidad para que la institución revise su portafolio de servicios y vuelva nuevamente a posicionar su buen nombre de cerca de 100 años sobre un municipio, un departamento que tanto lo requiere. Los requisitos esenciales para la prestación de salud fueron revisados y están habilitados para el servicio de cirugía plástica y estética. Verificar los costos del mercado, los costos que tiene estandarizado la institución, lo que facturó y cómo se pagó. Y también si se le hicieron facturas y se cobraron a las distintas EPS del Plan Obligatorio de Salud de procedimientos que no están contemplados en el mismo. El gerente de la entidad renunció para preparar su defensa. En torno a las situaciones complejas que se han presentado y a las denuncias que hasta ahora son presuntas irregularidades, el señor gerente toma la decisión de demitir de su cargo y se le acepta la renuncia para que ejerza su derecho a la legítima defensa, en este caso, según su leal saber y entender, ya no ocupando el cargo, sino en calidad de exgerente. La Secretaría de Salud asumió la inspección y vigilancia en el hospital para verificar las condiciones de los procedimientos médicos.